Allá arriba es una velocidad maldita ¡Dale! ¡Dale! Se murió la batería, no puede grabar la caída de Ron Estaba hecho detrás, no va a bajar tu caída No puede grabar Ahí te caiga la confianza Está saltando ¡Dale! 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 Te cuenta que está saltando ¿Cómo es? ¡Despacio! ¡Oye! 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 Esa suspensión hace rebotar ¡Despacio! ¡Lo bota para delante! ¡Ah! ¡El peso, la ayuda! ¡Ah! ¡Si no se hubiera ido!